Bienvenidos a un nuevo reporte desde la agencia de noticias La Octava. Queremos informarles que en horas de la mañana de este martes 17 de mayo realizaron el lanzamiento de la campaña de recolección de encendedores. Pero de qué trata esta campaña, a continuación tenemos más detalles con el coordinador de la Fundación Propacha. Estamos muy felices por llegar a cumplir esta iniciativa que la llevamos planeando hace un par de meses con la idea de poder establecer un mensaje fuerte a la sociedad y también unirla para una causa. Y en este caso vamos a intentar romper un récord, pero no un récord vacío, sino un récord con un mensaje de trasfondo en el cual buscamos que la sociedad sea más consciente y sea más cuidadosa también con su ciudad. Vamos a hacer esta campaña con encendedores. Actualmente en el mundo es muy difícil reciclar los encendedores por la gran cantidad de componentes que tiene, entre ellos metales y plásticos. Nosotros vamos a tomar estos materiales que actualmente no se pueden reciclar casi en ni una ciudad del mundo y los vamos a tomar para hacerlo arte. Vamos a crear una pieza de arte, pero de tamaño muy grande. Vamos a usar muchas piezas. Van a ayudar para esto estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Mayor de San Andrés, porque buscamos que se integre toda la sociedad en este proyecto. Si deseas formar parte de esta actividad o conocer los puntos de acopio o tener más información, a continuación tenemos las páginas de Facebook que disponen. Van a poder tener muchos medios. Van a tener la página de la Subalcaldía Centro, la página del Movimiento Propacha, la Facultad de la UMSA, de las facultades correspondientes, también otras del GMLP, de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente. Que estaremos informando constantemente debido a que buscamos que toda la población se mueva para esta campaña. Uno de los mensajes que a mí me ha gustado para esta campaña es que la basura de unos es el arte de otros. Y bueno, este mural va a ser diseñado exactamente de jóvenes para jóvenes y vamos a buscar que sea incluido en un espacio únicamente destinado a los jóvenes. Entonces, no sean indiferentes. De verdad que el medio ambiente los necesita. Ustedes no son el futuro, son el presente de nuestra ciudad. Asimismo, en este lanzamiento, la Subalcaldía Centro realizó la Feria de Concientización y Sensibilización sobre la Responsabilidad con el Medio Ambiente. Esto por el Día Mundial del Reciclado, donde el evento contó con la participación de varias organizaciones. Asimismo, brindaron al público información sobre las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. A continuación, las palabras de la Directora de Promoción para el Desarrollo Municipal. Nosotros, como Subalcaldía, no podemos quedar indiferentes ante un día como este, que es el Día Mundial del Reciclaje. Y hemos decidido hacer una pequeña campaña de socialización para que la gente pueda conocer qué unidades organizacionales de la Alcaldía colaboran y coadyuvan a la separación de basura, al procesamiento, y luego convertirlo en un producto con valor agregado, tal como lo hizo Maverde, a través de la plastimadera, que ya han debido ver que a partir de eso se realizan maceteros, hasta casas para los animales. Entonces, es muy interesante poder ver que la basura va a tener un segundo reuso y por eso es también importante que las personas, como corresponsables, puedan separar su basura y aprender a separar lo que son materia, metales, vidrio, plástico, papel, por ejemplo. Y con esa separación simplemente nosotros podemos ahorrar el impacto medioambiental que nosotros estamos generando hoy en día. Lo más importante para entender el Reciclaje es primero saber y conocer cómo funciona tu ciudad, es informarse. Entender cuál es el proceso de las Islas Verdes, dónde llega, por qué, qué tipo de materiales actualmente se reciclan en nuestro municipio y podemos fomentar. La información es muy importante para que la persona entienda, porque no en todas las ciudades el proceso es el mismo. Y a veces nos enseñan cosas que no se cumplen del todo. Entonces, lo primero que creemos es que la gente debe informarse, conocer un poquito cómo actúa el municipio y a partir de eso hacer pequeñas acciones que se darán cuenta que no son la gran cosa.